¿Por qué no inicia, WTF? ¿A quién le falta agradarle? No, nadie, 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 le hice cargando contra mí Ya es el fort Suerte, te veo maña, juegas un fort No, lo tengo, pero lo corre bien al juego Dale, mando El Espíritu Santo Te fuiste por el agujero, encima de la volcánica. Ya acaban las tareas. Fabricio, ¿cómo que? Ahí se ve, ahí se ve. Uy, ya me quedan 26 días de bloqueo, mamá. No más, no más, menos todavía. ¿Y este mapa es otro? Sí. Uy. Esa chica es chica. Ya entraron todos, ya entraron todos. ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién es el host? ¿Cómo puedo jugar? Es que creo que ya está llena, creo que ya está llena. Pero nada más, la tengo en pública, te puedes meter si quieres. Ya llegué, changuillos. Eso es todo. Acopado. No, yo tampoco no pude entrar. Ah, es un tonga. Un saludo. Ahora en paso, que llegó el yerno. Tu papá está más cuadrado que un cuaderno. ¡A la madre! ¡Nooo! bueno te tengo pues agregame dile a Anita que sea ser Maruchan que si se casa conmigo hola Anita Adolfo bueno bueno no, 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 no no, no, no no, no, no no, no pero no pero no es que es que hay de que llevaritos que te da el referente que te quita el penillo ojalá es una vista de el todo no estás visitando a tu patrulla no no la gente habla mar Están arqueando nada. Es igual que mi código de gradas. Llega el viva League. Ya la mataron. ¿De a ti ni está? Yo no entré. Personita, te salvaste de la masacre. Ok. Estoy viendo a alguien de pelo en la mano. Mame, güey. Una patada dolía menos. Lula me está mordiendo. ¿Qué? Lula me está mordiendo. Lula me está mordiendo. ¡Sobres, Max! ¡Sobres! Me llovía a veces agua Lula, déjame ver esto Hey, Joshua Ahí están tus mods Ahí andan No, Dominic Menos Max Miren que gorda está mi rata hermosa Oigan, dejen su reacción Estamos a cuantas reacciones Déjenme corroborar eso Ahí llevo, Juan Está vendiendo a los baneando Los baneaba con su hielo Cinco reacciones y llegamos a cien reacciones Sí No, no, no No, no No, no No, no 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 ¡Ay! ¡Está borrando! ¡Morí! ¡M squeezedo! ¿Qué te guarra? ¡Nadie le interesa más que qué cosa! Saque nomas una patrulla Denos cost No No ¿Cómo te tienes a mí? Dame esto ahí y escríbelo Para buscarte así por el rey A ver tus patrullas A ver las reacciones ¿Qué fue? ¿Están dañando o qué? No No, si es un peluche así pa' carañe Ya me rompió todo Me rompió No se lo perdono Gente muriendo al lento de la Belinda Ey, no le digas nada a mi moderado No, ya comió William No me amas, no mames, tampoco la he conseguido comer Que nos ponen los dos Pero la comida que le iba a traer la dejé en mi casa No, estamos perdón ¡Y ya rompió! ¡Qué aso es el de! Bájase un drop Dejen de ofender sus techos Mejor ofendan sus pisos Mejor ofendan sus pisos Mejor ofendan sus pisos Porque se esconde y no pelea ¿Qué dices? ¿Por qué se esconde y no pelea? ¿Por qué qué? Porque se esconde y no pelea Lo digo bien acá Yo tampoco peleo Menor de mi snor ¿Qué? 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 ¡Volado! ¿Quién habló? ¿Quién habló? ¿Quién habló? No sé... Una voz de Wario sin sabor ¡Eheh! ¡Acá se ve el Wario! ¡Eheh! ¡Inclusión! ¡Corona! ¡Eheh! ¡Inclusión! ¡Ehh! ¡Eheh! pescadito que quiere pescado esta bien mañana este mapa esta muy chiquito es un tolo es un tolo ¡Eh! ¡Dale, Lee! ¡Dale, Lee! ¡Puerte! ¡Uy! ¡No te creo! ¡Date bajo la secundaria! ¡Andas con todo, eh! ¡Pasca, Lee! ¡No, wey! ¡No! Me estaba esperando fuera de nuevo La guitarra de Loli ¡Loli, Lee! ¡Loli, Lee! ¡Ya tuve que ir obligada a mis sellatos en el piano para el Insta! ¡Ya caminé por la cornisa! ¡Ya caminé por jugar mi cama, caminé! ¡Uhhh! 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 ¡Para abajo! ¡Uh! ¡Jajaja! ¡Bien! ¡Se come el pesado! Se prepara para... Que buena escopetazo ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, la militares! ¿What? ¿Quién chape? ¡El chape! ¿Cómo ha estado el chape? ¿Cómo está? Nada, me gustaría tener su número para preguntarle. ¿Cómo le va, señor Sape? ¿Cómo me la está cuidando, Sape? ¿Cómo me la cuida, Sape? ¿Cómo me la cuida, Sapecito? ¿Eh? Suéltela, Sapecito. Perdónita. Es que no me gusta esa descarga. La odio. Odeo. Me voy como una moneta. Me voy como una moneta colada. Arriba de mami, para que no se salga. Me da miedo, me da miedo. Ay. No. Ay, 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 ay. Ay, Dios mío. Ay. Se va. Se va. Se va allá, señora. Se va. Ay, ay, ay.